Bienvenidos a un nuevo capítulo de la que muchos consideran es una de las mejores ligas. Veamos en la sexta fecha del fútbol colombiano y los equipos siguen dejando ir sus figuras al exterior. Recientemente para la vecina se fue el Cali, Carlos Sierra del América. Aún estamos esperando el tema del futuro de Vergara y ni hablar de Santa Fe que les enseña a todos cómo hacer malos negocios tal como hizo recientemente en el tema de Rangel. Es increíble cómo Colombia en vez de aprovechar el mercado de fichajes para armar nóminas competitivas decide desarmar sus equipos bajo la única excusa de que necesitan el dinero. Pero bueno, sigámonos escudando en un ranking que poco o nada nos aportan, mientras el nivel de fútbol colombiano va en declive.